Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver tanto con Red Bull Racing como con Honda porque tanto Red Bull Racing como Honda extienden su acuerdo de soporte con las unidades de potencia hasta la temporada 2025 y bueno, como sabemos tanto la firma austríaca de alimentación así como también la compañía automotriz japonesa llegaron a un acuerdo para extender su actual acuerdo de apoyo financiero de cara hasta la temporada 2025 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Red Bull y tanto la marca de alimentación austríaca Red Bull así como la automotriz multinacional japonesa Honda llegaron a un acuerdo para extender su acuerdo de soporte técnico hasta finales del año 2025 y bueno la marcha de la automotriz multinacional japonesa como motorista de Fórmula 1 no le eximió de seguir ligado al equipo Red Bull Racing hasta la temporada 2023 y ahora lo harán hasta la temporada 2025 bueno, como sabemos Honda se retiró de la Fórmula 1 como suministrador de motores a final de la temporada anterior sin embargo la marca automotriz multinacional japonesa llegó a un acuerdo con el equipo Red Bull Racing para proporcionar asistencia técnica a su nueva filial de motores llamada Red Bull Power Trains las actuales unidades de motores que monta el equipo domicilio de motores que monta el equipo domicilado Milton Keynes y que son precedores de la anterior unidad de potencia Honda y bueno aquel acuerdo se oficializó eso quería decir hasta finales del año 2023 y Red Bull Racing junto con la marca Honda llegaron a un acuerdo para extender su acuerdo hasta finales del año 2025 esto cuando Porsche se alíe de manera oficial como proveedor de Red Bull Racing y bueno hemos acordado continuar apoyando a Red Bull en Fórmula 1 a través de HRC luego de la solicitud de Red Bull de extender nuestro acuerdo actual una vez más nuestro objetivo es utilizar nuestra participación en el pináculo del automovilismo para el desarrollo de tecnologías y de nuestra fuerza laboral como sabemos eso fue lo que ha asegurado el mismísimo Koji Watanabe que es el presidente de Honda Racing Corporation o sea la filial de la automotriz multinacional japonesa en el mundo del deporte motor y bueno desde que la marca automotriz multinacional japonesa Honda y la marca de bebidas energéticas austriaca Red Bull Racing se unieron a partir de la temporada 1019 los resultados no fueron más que mejorar dando como resultado el logro del campeonato de pilotos la temporada anterior además aparte de eso actualmente el piloto holandés Max Verstappen lidera el campeonato mundial de pilotos con una sólida ventaja y Red Bull Racing está liderando el campeonato de constructores por lo que como sabemos Max Verstappen ya se está acercando a su segundo título a finales de esta temporada mientras que Red Bull Racing ya va ya podría conseguir su sexto campeonato de pilotos y su quinto de constructores y bueno es por ello que tanto Germán Marco asesor de la escudería con cuartel general domicilado Milton Keynes o sea Red Bull Racing como Christian Horner director del equipo austriaco están bastante satisfechos con la extensión del acuerdo de soporte de cara a dos años más y bueno agradecemos a Honda por su respuesta positiva al trabajar con nosotros estamos ilusionados de continuar nuestra asociación hasta finales de 2025 eso es lo que declaró el mismísimo Germán Marco y bueno hemos tenido una relación exitosa hasta ahora ganando el campeonato de pilotos en 2021 y actualmente liderando tanto el de pilotos como el de equipos la asociación de Red Bull con Honda ha sido increíblemente exitosa y nos complace que continúa hasta el final de la era actual de las regulaciones de la unidad de potencia de la FIA en 2025 eso fue lo que aseguró para cerrar el mismísimo Christian Horner y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao